Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo una receta marroquí. Vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tenemos 100 gramos de arroz, una zanahoria pequeña, un puñadito de guisantes, aquí hay 100 gramos de pasta pero sin cocer, es mucha, no la vamos a utilizar toda. Ahí tenemos mayonesa, aceite de oliva y vinagre. Aquí tenemos unas brochetas para decorar que llevan queso, tomate y langostino. Aquí tenemos gulas que están salteadas con ajito, surime de cangrejo, patata cocida, huevos, pepino, remolacha, lechuga y tomates. Y por aquí tenemos maíz, dulce y pimiento morro. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con el arroz. Le ponemos sal, lo hemos cocido con sal pero le vamos a poner otra poquita de sal. Antes se me ha olvidado también deciros una latita de atún, vamos a utilizar una latita de atún. Como son muchos ingredientes digo algo se me va a olvidar. La mayonesa. Lo vamos a mezclar. No mucha pero le falta un poquito. Vamos a poner un poquito más. Ahora que ya tenemos esto mezclado lo vamos a poner en un bol de estos. No quiero que el vídeo sea muy largo, vamos a hacerlo deprisa y voy a acelerar bastante el vídeo. Porque cuando hay que colocar una ensalada como esta ya que se lleva un poquito de tiempo la verdad. Lo ponemos así para ahora darle la vuelta que se quede. Aquí lo vamos a colocar en este plato. Lo vamos a poner aquí porque tenemos que poner tres. Entonces ahí vamos ese. Y ahora vamos a ir con las patatas. A la de las patatas le vamos a poner la patata cocida. Le vamos a poner el huevo que lo vamos a trocear. Bien. Y ahora vamos a poner acá. troceamos el surimi y lo echamos a las patatas a las patatas ya le hemos puesto sal lo único que le vamos a poner ahora es la mayonesa ya le he puesto la mayonesa, vamos a moverlo no le echamos mucha cantidad para que no sea muy pesada solo es para que le dé sabor y para ligar todo con la mayonesa se queda todo bien junto y así no se va a soltar este lleva el maíz, el surimi, los huevos, la patata, sal y mayonesa y ahora lo ponemos en el bol igualmente ahora el de la pasta lo vamos a poner con mayonesa y atún y hasta que luego sobra mucho y este le vamos a poner el atún y así ponemos la pasta, esta va a ser peor para ponerla en el plato a ver si no se nos cae vamos a aplastarla un poquito así ponemos para acá el plato y le vamos a poner a ver, espera, que me voy a ayudar de una espátula más que nada para que no se caiga de golpe así ahora como ya no cae en plano así y ahora limpiamos los bordes con una servilleta aunque ahora no se van a ver porque vamos a poner la lechuga ahora limpiamos el borde con una servilleta y ya está así la tenemos ahí tenemos tres partes de ella vamos a seguir ahora estoy colocando la lechuga las partes que son más cortas las estamos cortando a la medida de su lado para que no se meta con las ensaladas que hemos puesto así y ahora después vamos a coger y vamos a la lechuga hay que lavarla antes y hay que dejarla que seque ahora vamos a poner pepino, remolacha y lo demás ahora tenemos aquí troceada la remolacha le vamos a poner un poquito de aceite de oliva le vamos a poner sal una pizquita de sal hay gente que la alinea y hay gente que no a mí sí que me gusta alinearla y le vamos a poner un poquito de vinagre de este que es crema de vinagre balsámico está muy rico lo compro en Mercadona lo movemos y lo colocamos ahora solo hay que ir poniéndolo en un lado y vamos poniendo un poquito de remolacha un poquito de pepino un poquito de gulas y así vamos combinando los colores si ponemos en ese lado remolacha en este lado igual también vamos a poner cogemos y ponemos gulas así y ahora el pepino ahora tenemos aquí la del pepino y la del tomate entonces pepino ponemos en este lado al lado de la remolacha así y aquí tenemos tomate con maíz lo ponemos aquí en rojo y en amarillo así para ir contrastando los colores así y ahora vamos a seguir por este lado espero que os haya gustado la receta este es el resultado final si es así espero que os suscribáis a mi canal y me deis un like nos vemos en el próximo vídeo